Bueno y aquí estamos en esta siembra de árboles que nos van a dar tanta felicidad y van a aportar tanto beneficio a nuestro medio ambiente y nos acompañan dos personas maravillosas que están haciendo parte de este trabajo y de esta labor tan linda y esas son María Paola y Elkin Suárez Bueno ellos estaban sembrando aquí su hijito que era una ocotea era una ocotea, los invito, aprovecho para que jueguen con la pantalla que es 360 y para que descubran el maravilloso lugar y el bosque tan precioso en donde estamos ubicados y para que miren unas banderitas que se van a encontrar, que hay roja, que hay amarilla y esto lo que nos muestra es los lugares y los puntos en donde sembramos los árboles también nos van a contar porque tienen otro hijito acá en sus manos Otro hijo para sembrar Cómo se llama este hijo y cómo ha sido el proceso de la siembra No, el proceso ha sido súper bacano, hay que venir, aprovechar, hacer algo por el medio ambiente, por la tierra en especial esta semana pues que ha sido muy especial para el día, la semana especial pues para la siembra de árboles ojalá viniera todo el mundo, recuerden que hay que leer un libro, escribir un libro, sembrar un árbol y montar el globo Pero aquí le tenemos el espacio pues para que se siembre, aquí tenemos un guayacá manizaleño Ajá, manizaleño Para que ahí está el espacio, está esperando a usted para que venga y lo siembre acá para que también sea usted padrino de otro árbol y aproveche y haga algo por el medio ambiente No le dé miedo, es súper fácil, tenemos que nos acompañen, en el parque tenemos personas maravillosas, silleteros que nos acompañan y nos dieron una charla maravillosa donde nos indicaban cómo deberíamos sembrar nuestro árbol para que realmente florezca, crezca y en 20, 30 años, lo que queramos venir, lo podamos venir a visitar, es hermoso Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, por participar en esta actividad tan preciosa que está haciendo con fama con sus empleados y con su familia y ya saben, ustedes también pueden venir y aportar un granito de arena es así de fácil, es así de sencillo, es así de divertido El planeta espera por ti también Gracias